Lo que no sabías de la serie Escobar el patrón del mal Es una serie colombiana producida por Caracol Televisión en el 2012. Es una historia basada en el libro La parábola de Pablo, del periodista y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, basada en varios documentos periodísticos y testimonios reales, aunque también en relatos ficticios. Esta serie fue la apuesta más ambiciosa para el 2012, ya que contaba con más de 1.300 actores, grabada 100% en exteriores, con más de 500 locaciones de Colombia y Miami. Se calcula que en total costó 24.000 millones de pesos, que son más de 6 millones de dólares. El rodaje de la serie duró 10 meses, se estrenó el 28 de mayo de 2012, con lo que se convirtió en el estreno más visto en la historia de la televisión colombiana. Andrés Parra cambió su físico. Tuvo que adelgazar 16 kilos para interpretar el papel de Escobar, donde mencionó que la caracterización fue un proceso muy largo y muy complicado, porque me exigió de alguna manera cambiar mi físico. Tuve que perder 16 kilos para poder empezar la serie. Fueron tres meses de una dieta muy rigurosa y entrenando todos los días. A mí me gustaba comer mucho arroz y papa, dijo en una entrevista para Telemundo. Como lo podemos ver en una serie de 2011 y su cambio para el 2012. No es su primera vez. El actor colombiano ya había interpretado papeles de narcotraficante en la serie El cartel de los sapos, donde interpretó a Anestesia entre el 2008 y 2010. Y también en la serie La bruja del 2011, donde interpretó a Jaime Cruz, quizás la base para su interpretación de Pablo Escobar. Les entrego a ustedes una montaña de plata y fuera no se van a llevar mis cosas. No, no jodas tampoco. No pa' dejar sin nada. Vean a esta como que sin nada. El actor colombiano tuvo que aislarse más de un mes para poder estudiar documentos periodísticos sobre la vida y los crímenes de Pablo Escobar. Nunca se reunió con ningún miembro de la familia de Escobar, como en algún momento se especuló. Su preparación mental Nunca me entrevisté con nadie de su familia, ni tampoco con las víctimas directas de Pablo Escobar, porque podía desdibujar la esencia del personaje. Tampoco hubo un camino para la imaginación, porque hay mucho material sobre él. Fue como si yo fuera un documentalista tratando de hacerme especialista en el tema. Reveló al canal C5N. Dos años después de haber terminado el rodaje de la serie. El vómito de Gonzalo En una escena donde hubo risas y mucho asco, fue una donde Pablo Escobar platicaba con su primo Gonzalo, interpretado por Christian Tapan, quien en ese momento sufría un problema estomacal. Christian Tapan estaba sentado fuera del jacuzzi y Andrés Parra adentro. Christian tomaba su agua ardiente y chupaba un limón, que en plena escena le dio ganas de vomitar. Pero él se aguantó para no arruinarla y que Andrés Parra siguiera con su diálogo, hasta que no soportó más y vomitó en el jacuzzi. Andrés quería hacer la escena y no salió de inmediato, pero cuando vio que todo se esparcía, tuvo que salir. Pero lo más difícil fue que Andrés tuvo que volver a entrar al jacuzzi para seguir grabando, ya que por cuestiones de tiempo no podían vaciarlo y volver a llenarlo, solo lo limpiaron con un colador. Andrés Parra soñó con Pablo Escobar. Andrés se entregó tanto a su personaje que empezó a soñar con él. Cuenta que hizo una recopilación de 24 minutos de la voz de Escobar. Se la pasaba todo el día oyéndolo y llegó a soñar con Escobar casi por un mes y medio. Andrés dice que era muy particular, ya que era el mismo sueño siempre. En el sueño estaba él y Pablo Escobar con su traje con el que ingresó al congreso. Cuando se despertaba recordaba que había soñado con Escobar, pero no qué cosa le dijo. Lo único que se acordaba era que él sabía su nombre. En el sueño lo llamaba por Andrés. Él cree que por los audios, videos y documentales se le haya quedado en su mente, o que si en verdad se presentó en su sueño. Popeye llamó a uno de los actores. Andrés Felipe Torres. El actor que dio vida al topo, en donde era uno de los hombres de confianza. Andrés comentó que un compañero de la serie recibió la llamada de alguien desde la cárcel. Cuando recibió la llamada, su celular estaba en altavoz y todos lo escuchamos. Era John Jairo Velázquez Vázquez, quien purgaba condena en la cárcel. Nos asustamos, pero llamó para felicitar por el trabajo actoral. Refirió como anécdota. Hay varios errores en la serie. El primer error tiene que ver con la hermana menor de los Motoa. Ella fue raptada por el grupo MR-20, con la intención de exigir a cambio 10 millones de dólares. Cuando liberan a la menor de los Motoa, ella pronuncia en no desearles nada malo a los del RM-20. No, tampoco le deseó la muerte, ni a él ni a ninguno de los RM-20. Lo correcto sería MR-20. El segundo error. Recuerdan a los chuscos, ese grupo al mando de Escobar. En una de las escenas, el más alto de los chuscos aparece con un polo de Bill Goldberg. Para los entendidos, Goldberg debutó en 1997, año en el que el propio Pablo Escobar ya estaba muerto. El tercer error. Tiene que ver con la producción. Recuerdan la escena en la que Marco Herbert enfurece a Pablo Escobar, llamándolo traidor. Seguido por un impulso, el patrón del mal, se levanta y apunta a su hasta entonces socio. Todo bien, hasta que una cámara se interpone en la acción. Eso es por no planear las cosas bien. Por ponerse a improvisar como si fueran unos aficionados. Eso es. Por último, cuando estaba sentado en el mueble junto a su hijo mayor, la barba falsa que le colocaron para asemejarse al personaje real, se le desprende dos segundos. Al cambiar de plano, todo ha vuelto a la normalidad. Su planteamiento. La serie se planteó desde el punto de vista de las víctimas. La productora, Juana Uribe, y su equipo se reunieron con los seres queridos de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Guillermo Cano, Diana Turbay y algunos de los policías y militares que pagaron con sus vidas la persecución del capo, aunque nunca buscaron la versión de los malos. Hechos curiosos. La hermana menor de Escobar interpuso una tutela para reclamar el derecho a la dignidad y el buen nombre de su familia, pues según ella, la serie explotaba para fines comerciales, su vida y la de sus parientes. El patrón del mal siguió provocando todo tipo de reacciones. Uno de los hermanos Ochoa Vásquez, por ejemplo, contactó a la productora Juana Uribe cuando el programa ya estaba al aire. Me llamó y me dijo que le gustaría que nos conociéramos. No fue intimidante, ni nada por el estilo, pero yo le dije que no pensaba hablar con él. Es lo que mencionó en una entrevista. Juan Uribe y Camilo Cano, los creadores de la serie, son familiares de dos de las víctimas más emblemáticas. Hablamos del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, y el periodista Guillermo Cano. El actor colombiano se ha metido en la piel de Escobar en una actuación especial dentro de otra serie, en El Señor de los Cielos. ¿Qué hueles, compad? Aurelio, escúcheme porque yo no tengo tiempo. La mercancía le llega hoy mismo a la Ciudad de México. Para Andrés Parra fue clave contar con el maquillador Five Flores para la serie, que hizo un gran trabajo. No te olvides darle like a este video, de esa manera ayudarás a que se comparta y generar más contenido. ¡Suscríbete al canal!